¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Y esa prevención, sobre todo a través de la nutrición, pero también de muchas otras cosas en la menopausia a una edad y un estado que preocupa mucho, especialmente a las mujeres, Gemma. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al programa. Hablamos de esa menopausia hoy y, si te parece, podemos empezar a definir en qué consiste esta menopausia. Pues mira, la menopausia sucede cuando la mujer deja de ovular, entonces desaparecen los estrógenos en el organismo de la mujer. Puede suceder entre 50 y 55 años, pero últimamente estamos viendo que la edad de la menopausia se está adelantando. Ya tenemos incluso mujeres menopáusicas precoces o con fallos ováricos precoces en torno a los 42-45 años. Entonces, lo que sí que debemos decir es que, de cara a la menopausia, hay tantos cambios hormonales en el organismo de la mujer. Es una auténtica revolución. Es una revolución, pues como la de tener un hijo. Esto es al revés. Hay mayor predisposición para la pérdida de masa ósea, para la osteoporosis. Eso quería preguntarte. ¿Qué enfermedades pueden derivarse de esos trastornos? Pues mira, hay cuatro fundamentales. Una es la mayor predisposición para pérdida de hueso, desarrollo de osteoporosis más precozmente o más aceleradamente. Otra es en que la mujer, al tener la falta de estrógenos, se iguala en el varón en cuanto a enfermedad cardiovascular. Es decir, una mujer, mientras está con sus estrógenos bien puestos, está ovulando, tiene menos riesgo cardiovascular que en el varón. Cuando le deja de venir la regla o deja de ovular, se igualan los riesgos cardiovasculares. Otra de las terceras enfermedades es la hipertensión. De repente sube la tensión en muchas mujeres. Y la hipercolesterolemia, también debido a la falta de estrógenos. Mujeres que han tenido el colesterol controlado, pues se va a ver cómo empiezan a tener colesteroles más altos, con las LDL, que es el colesterol malo, en aumento, y las HDL en descenso, que es el colesterol bueno. Y todo unido a una mayor predisposición para la ganancia de peso. Para la obesidad. Para la obesidad. Eso motiva que la mujer viene a consultar al endocrino, pues porque de repente le ha dejado de venir la regla y empieza a coger kilos, y no puede parar, no sabe qué le pasa, se hincha, comienza a cambiar la forma del cuerpo, hay una predisposición a la obesidad abdominal, una obesidad androide. ¿Androide? Androide, sí, hay una obesidad ginoide, que es la... Tremendo nombre, ¿no? Ginoide. También, es importante saber qué es técnico y por qué es técnico, obesidad androide. Y bueno, entonces, sí que me gustaría hablar de cómo prevenir y cómo... ¿Podemos prevenirlo a través de la nutrición? Sí, sí, podemos prevenir muchas de estas enfermedades o de este devenir, que es inevitable que nos llegará, si Dios quiere, si llegamos tú y yo a mayores, nos va a llegar a nosotros también. Sí, pues mira, en el tema de la osteoporosis, el tema de la osteoporosis es importante decir que la pérdida de masa ósea sucede desde los 35-40 años de la vida, ya empezamos a perder todos, varones y mujeres, de un 0,5-1% al año. Eso hay que asumirlo. Pero en cuanto viene la menopausia, esa pérdida se acelera. ¿Por qué? Pues porque la mujer tiene una mayor pérdida de calcio por el riñón, porque absorbe menos calcio a nivel intestinal y porque tiene menos niveles de vitamina D. Por eso sí que es importante asegurar el consumo de un gramo y medio, un gramo 200 de calcio al día, asociado a vitamina D. Pues mira, lo podemos hacer primero para prevenir la obesidad utilizando leche desnatada, pero enriquecida con vitaminas liposolubles, ¿de acuerdo? Es decir, la vitamina liposolubles, la A, la D, la E y la K. Pues hay muchas leches desnatadas que previenen la ganancia de peso porque hemos quitado la grasa, pero sí que llevamos la vitamina D que hace que absorbamos mejor ese calcio. Vale, vale. Entonces, leches enriquecidas con calcio, con vitaminas del grupo D, o bien asociando, muchas mujeres menopáusicas, pues se les asocia a su dieta diaria, pues 500 miligramos en forma de una pastillita con 400 unidades de vitamina D para protegerla de esa pérdida de masa ósea. Muy bien. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llega a ese gramo, gramo y medio de calcio? Pues hemos dicho, un litro de leche contiene aproximadamente un gramo de calcio, bebiendo un litro de leche desnatada son 350 calorías, no se va a engordar mucho y sí vamos a aportar calcio. Muy bien. En forma de yogur también, yogur es desnatado, vamos a proporcionar calcio. En cuanto al tema de las enfermedades cardiovasculares, sí que es importante reseñar el tema de los fitoestrógenos de la soja, que está ahora tan de moda, ¿no? Es verdad. Bueno, pues es verdad y es verdad por lo siguiente, porque la mujer menopáusica una vez que deja de tener estrógenos comienza a tener los sofocos en el clima, los calores que se vuelven, se ponen chorreando las mujeres. Es un cambio hormonal tremendo. Pues esto se puede prevenir tomando fitoestrógenos o estrógenos derivados, son una especie de estrógenos naturales que vienen en la soja. Se puede hacer consumiendo. ¿Y la soja sobre todo no es comparada a lo mejor a alguna otra herbura vegetal? Sobre todo la soja, la soja. Y se vio porque las mujeres orientales, las japonesas que tomaban mucha soja, estas mujeres tenían, primero, mucha menos incidencia de trastornos hormonales de este tipo de sofocos y también menos incidencia de cáncer de mama. Y esto también es importante de cara a nosotros prevenir, pues, sofocos, cáncer de mama y tema de colesteroles. Como hemos dicho, la menopausia sube los colesteroles haciendo una dieta que sea rica en soja. Y entonces tenemos preparados en la farmacia o en los herbolarios que llevan isoflavonas de soja. O sea, son la gelisteína, la dacisteína, son fitoestrógenos naturales. Vale, vale. Podemos hacer un aporte extra. Aumentamos soja, aumentamos calcio también. Disminuimos sal. Bien. Disminuimos sal. Porque hay más tendencia a la hipertensión. Entonces, toda mujer menopáusica debe saber que debe hacer una restricción de la sal. Primero, para no desarrollar hipertensión. Y segundo, porque el aumento de la sal en la dieta hace que se pierda más calcio. Y por ese lado estamos proviniendo, por un lado, enfermedad cardiovascular y por otro lado, osteoporosis. ¿Y la vitamina D? La vitamina D. La vitamina D, pues mira, se le recomienda... ¿Te tengo aquí la chuleta? Ah, sí. Hay que aumentarla. Se aumenta la vitamina D. ¿Cómo? Pues la vitamina D está, sobre todo, en los productos liposolubles. La mantequilla, el pescado azul, la yema de huevo. Como no queremos engordar, pues la suplementamos en forma de pastillas o bien tomando vitamina D. Pero con cuidado porque se acumula en el hígado. Son vitaminas que son... De esas acumulables que son difíciles. Sí, siempre hay que seguir en la supervisión del médico. Y más cositas que quería decir yo acerca de la menopausia, los colesteroles. ¿Cómo podemos bajar el colesterol que por la falta de estrógenos va a subir? Pues con la soja, con la lecitina de soja, una cucharada por la mañana o bien con el ajo. El ajo es una manera también, ya lo estuvimos hablando en otros programas, una manera de bajar el colesterol de forma natural. Claro. Y además... Sí, antes lo que querías decir. Además, bueno, el ajo tiene que ser crudo. Entonces es un problema con el tema del aliento, ¿no? Porque si se cocina ya pierde las cualidades terapéuticas que tiene. Pero sí lo podemos hacer pues en forma de cápsulas de aceite de ajo o de ajo de seco. Que vienen ya preparadas. Más cositas que podemos decir, ¿no? Yo solamente comentar y ya como último que además de hacer esa dieta, también además de prevenir a través de la cocina, hacer algo de deporte y movernos un poquito, ¿no? Sí, porque el deporte, sobre todo a la ida libre, con la camisa remangada o que les den los baños de sol, los baños de sol para el abuelito, la abuelita, vienen fenomenal. Perfecto. Porque hace que se genere más vitamina D dentro del organismo. Bueno, pues ahí lo tenéis, no perdáis nota de todo lo que nos ha dicho Gema, que son un montón de cosas. Y si tenéis alguna duda, nos escribís al programa y decís, se me ha herido a mí lo de la sal, quitar o poner. Os lo resolvemos, pero lo importante es que lo, bueno, lo sepamos con antelación para prevenirlo. Gema, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hazte cuando quieras. Venga. Y no te vayas, porque está ahí ya con nosotros nuestro cantautor. Él es José Nieto y viene caro.